Creo que había un campamento o algo por aquí cerca con un pozo. Este de aquí, ¿no? Aquí este pueblo tenía. Vale, vamos a ir hacia allí. Ya se me acabaron los chistes. Pues menos mal. Menos mal. Vale. Allí. Allí hay un pozo, ¿eh? 100%. ¡Eh! Para, para, tranquilo. Eso, eh. Que quiero la valla. Vale. Let's go. Vamos a por un poquito de agua. Creo que voy a pillar todo lo que pueda de agua. Todo. Uf, esto llega allí. O se pegará la hostia. No lo sé, ¿eh? Sí, llega. Llega, perfecto. Vaya, coño. Vale. ¿Dónde estaba el pozo? ¿Dónde estaba el pozo? Un pocito. Que yo sé que había un pocito por aquí. Para sacar un poquito de agua. Había un pozo. ¿Dónde, coño, está el pozo? Dios, ¿y el pozo? No, no es tomate. Me los llevo. Me los como. Bonificación a distancia. Oye, ¿y el pozo? Dios, había un pozo aquí. Ubicación, vale. Esto no lo exploré. A lo mejor por aquí sí tenemos uno. Un pocito, tío. Ah, mira un pozo. Ahí hay uno. Vaya, coño. Buah, ¿cómo mete? Mete una hostia esto. Como un camión. Vale. Pillamos agua. Hay que pillar todo el agua que pueda. Voy a estar aquí hasta que se llene el inventario. ¿Ya no puedo pillar más? Hostia, lo he secado. Pues nada. Esto dará paja. No da lino, ¿verdad? Esto da fibra de planta. Claro, el lino, tío. Va a ser complicado, yo creo, de conseguir. Vale, perfecto. Vayas aquí. Los tomates me los dejo aquí, ¿no? Un 7. Tienes que hacer en este juego lo que nunca terminaste. La puta iglesia de Pepe. Tienes razón, ¿eh? Tienes razón. Tendría que hacerme una iglesia de Pepe. No tengo excusa. Tendría que hacerla. Lo enterré bien hondo. Enterré mi tesoro en el terreno vallado, bajo el pequeño refugio. No lejos de aquí. Lo encontrarán cuando esté escondido. Vale. Búsqueda actualizada. Aquí. Hay cosas aquí. Hay un tesoro ahí. Vale. Vaya hostia le mete, tú. Bueno, vienen las ratitas. Mira, aquí está Jerónimo. Jerónimo, ¿qué haces, coño? ¡Ah, Jerónimo! ¿Por qué me atacan? Yo solo quiero ser su amigo. ¿O no? Pepe está enojado por tu poco empeño en construirle una iglesia. Tío, se me olvidó. Se me olvidó. Que por cierto, dentro de un tiempo, espero que no muy lejano, me quiero pasar un Pokémon que salió nuevo. Que era rollo roguelite. Y tenía buena pinta, tío. Y me gustaría pasármelo en algún momento, claro. Pero, obviamente, primero hay otras cositas que jugar. Como puede ser esto. El Ender Ring. Y había otra cosa y no me acuerdo qué coño era. En fin. Patatas, ¿sabes? Los nuevos son horribles. No, 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 no. Son Pokémon rollo como el Pokémon Arañil. Que son hechos por la comunidad. No son oficiales. Los oficiales son una mierda. Yo tengo el Espada y el Escudo. Lo tengo ahí. Lo tengo aquí. Me lo pasé y es un puto mierdón. El Espada y el Escudo no. El Escarlate y el Púrpura. Eso lo hablamos, ¿no? Una vez que os lo comenté. Que dije que eran un puto mierdón. El Espada y el Escudo es de decir que me gustaron. En su momento. Me los pasé. Y estaban guapos, sí. No sé. ¿Eres tonto o qué? Un 7. Tenemos que pillar un montón. Mira, un montón de tal. Un montón de vallas. Para secarlas, ¿eh, gente? A la mierda. A la colmena de polla. Por aquí. ¡Oh! Esto es barro. Polvo. No me da arcilla, tío. Estaría guapo que me diera arcilla, tío. No me va a dar arcilla. Yo pensaba que la arcilla se hacía aquí. Ah, está aquí. El cofre, coño. Míralo. Sí, sí. Un DT. Un DT. Otra maza de estrellas. Uh, esta era buena, ¿eh? Esta maza era buena. Uy, esta cabra. Estó muerta. Ahí. Los de la comunidad son la polla, ¿eh? Los Pokémon hechos por la comunidad. La hostia. O sea, a mí me sorprende mucho que Nintendo no espabile, tío. Y aprenda de ello. Yo contrataría a gente de la comunidad fangain de Pokémon para hacer juegos. Porque tienen muy buenas ideas. Y hacen cosas muy guapas. Tío, Pokémon Añil fue la polla. El Pokémon Fusion fue la hostia también. Y el Remediscencia, creo que se llama, dicen que es buenísimo también. Y es como, tío. ¿Puedes picar antes de encontrar diamantes? Puedo picar lo que yo quiera hacia abajo. De hecho, puedes picar infinito. De hecho, si yo quiero, puedo picar aquí y hacer una cueva. Lo que pasa es que, como has visto, tardas bastante en picar. O sea, no es como Minecraft. Si yo me pongo aquí a picar, mira lo que tarda en hacer un boquete. Para que te haga una idea, más o menos. Todo lo que estoy picando. ¿Ves? Y mira lo que hemos hecho. Entonces tardaría mucho tiempo. Pero poder se puede. Si tienes paciencia, se puede. Vale, aquí ya hemos hecho esa misión. Tenemos la granja. ¿Hacemos esto? Sí, ¿no? Era una de las cosas que quería hacer. Me como esto. Y me meto unas vallitas, ¿no? Ahí está. Al 5. Pokémon es nuevo porque sabe que saque el juego que saque, va a vender. Es cierto. Por eso nunca hacen nada nuevo. Para que haya algo de innovación, la comunidad debería ponerse de acuerdo y hacer algo. Sí. O que empecen a salir juegos como Palworld, por ejemplo. Como... ¿Cómo se llama esta copia de Pokémon? Que está en Steam. Que también fue bastante famosa en su momento. Que en vez de Pokémon tienes como carta o algo así. O no sé. Es una cosa extraña. Hostia, se me ha roto la antorcha. Entonces puedes interactuar con todo. Sí, sí, sí. El juego es buenísimo, ¿eh? Jerónimo. O sea, este juego, yo sé que si lo jugara, si pudiera jugarlo, te iba a viciar, pero muchísimo, ¿eh? Porque es de los juegos que te gustan a ti y que me gustan a mí. Vale, me tengo que meter aquí ahora. Ok. A ver, voy a organizarme un poco, ¿vale, gente? Tengo la varita. ¿Tengo antorcha? No. Voy a hacerme una. Antorcha. Vale. Las vallas las dejo aquí. Esto por aquí. Tengo una valla. Y no tengo pociones de cura. Voy a pillar un poquito de vallas. A ver si vemos unas vallas por aquí. Damos un segundo, gente, y nos vamos. Tremendo. Sí, sí. Es tremendísimo. Y la construcción... Te puedes hacer casas como esa. Si tienes paciencia y tienes desbloqueados todos los bloques, te puedes hacer lo que te salga del nepe. Está muy bien, tío, el juego. Está increíble. Obviamente... Y este juego es un Early Access. Y mirad lo bien que está. Tiene un montón de contenido. Tiene un montón de movidas que hacer. Obviamente tiene sus bugs. Pero es que para ser Early Access... Joder. El Son of the Forest, cuando lo compré el año pasado. Ah, ese era el juego que teníamos pendiente. Pero bueno, volviendo. Cuando me lo pillé el año pasado, estaba hiper bug. Y me lo pasé bien. Pues este está mucho mejor. Vale, a ver si encontramos un poquito más de mora. Mira, allí hay un... Le damos aquí cosas. Que la cera esta nos viene bien. Mira, unas morillas por aquí. Y otras por aquí. Mira. Vale, y pillo ramas también. Que esto nos sirve para hacer flechas, gente. Que de hecho, voy a hacerme unas cuantas flechas, ¿no? Eh... Estas son unas cuantas moras más. Vale, vale. 11 moras. Un poquito más estaría bien. Un poquito más estaría bien. Pero bueno, con 11 yo creo que tiramos. Porque los survivors que me gustan... Porque los survivors me gustan. Pero me gustan más los que pueden interactuar con el mundo. Sí, sí. Totalmente. ¿Puedes esclavizar NPCs? Aquí no. Aquí no puedes. O sea, tienes NPCs que te construyen cosas. Pero no puedes hacer granja tardesanos. Como en el Minecraft. ¿Visteis que sacaron el Minecraft hexagonal? Me comentaron algo ayer justo. No sé quién fue. ¿Quién fue? Que me dijo lo del Minecraft hexagonal. ¿Tenéis un vídeo? ¿Me podéis pasar un vídeo del juego? Del Minecraft. Ah, ya sé quién me lo dijo. Me lo dijo mi compañero del trabajo, tío. Del curro. Que también es jugón. Y me dijo... Han sacado un Minecraft con hexagonal. ¿Y yo qué? Y estuvimos hablando un rato de eso. Estuvimos hablando del juego, pero en plan freaky. Estábamos en plan... Tío, ¿eso es un rendimiento? ¿Cómo será? A lo mejor al ser poligonal eso consume mucho más. Tal cual. Sí, lo busco. Gracias, tío Jerónimo. Eres un grande. A veces cuando quieres. Eres el mejor. Y otras veces. Demasiado troll. A mí los shaders. ¿Qué coño, eh? ¿Qué? ¿A mí? ¿Con H? A mí los shaders. Vale, tiramos para acá. Aquí en principio. Tiene que haber... Vale. Vale, es por aquí, ¿no? Hay que bajar. Gente, bajamos, eh. Vamos a hacer esto. Los shaders del juego me gustaron mucho. Del Minecraft este que hemos dicho. El hexagonal, ¿o qué? Vale. Tiene que haber un boss por aquí. Ok, voy a ir con la antorcha en principio. Tenemos que encontrar... Un brillo rojo, como ese de ahí. Pero que tenga un zipote. Ese zipote. Eso es de allí, gente. Tenemos que ver ese zipote. Vale. Hay allí bicho. Esto es para subir, ¿no? A la vuelta. Vale. Oye, tengo un... Tengo un capullo, eh. Buah, cómo mete el arco en la cabeza, tío. Vaya barbaridad. Es que no... Es un sinsentido, eh, gente. Tengo otra espada por ahí, ¿o no? ¿Esto cuánto pega? 14. A la mierda. Sí, el hexagonal. Pues ahora cuando pueda me pasa un vídeo y lo echamos un vistazo. Pero, tío, volviendo a lo de Pokémon, la verdad es que me molaría que de verdad le metieran un buen susto a los de Nintendo. Con el tema de... Del juego. Para que espabilaran, tío. Hijo de puta. Pero bueno, ¿tú te crees que puedes coger y hacerme eso? Vale, perfecto. ¿Y yo cómo meto, eh? Con el arco. Qué barbaridad. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo, eh, tío. ¿Estoy ciego o qué? Allí hay... ¿Esos uno? Sí. Vale. Hay varios aquí, ¿no? ¿Quién me ha pegado? Me han disparado, eh. Creo que es eso. No. Hay un arquero por ahí y no lo veo, tío. No lo veo. Hijo de puta. Vale, uno. Buah, cómo mete, eh. Vaya barbaridad. Mete en un cojón y medio, tío. Vale, un 7 y nos curamos. Ok. ¿Y ese? Ese está fumando un porro, eh, gente. Ahí está. ¿Querés el trailer o un gameplay del juego? Pásame los dos. Pásame los dos. Pásame los dos y le echamos un vistazo. Voy a hacerme esto y lo vemos. Porque tengo curiosidad. ¿Dónde polla está el arquero? ¿Es ese, no? No. ¿Y el arquero? ¿Y yo dónde coño está? No lo veo, eh. ¿Es eso? No. Uy, está por allí, eh. Está por allí. Vale, podré llegar a él. Míralo, el puto. Ahí está. No tengo munición. Vale. Le pegamos aquí a Mele. Perfecto. Vale, me estoy quedando sin... Sin tiempo. Me tomo una poti de estas que me dé... Eh, ¿hola? Tiempo máximo en el velo. Dos minutos. A la mierda. Estoy fuera, eh. Gente, estoy fuerísimo, eh. No sé si me da tiempo a salir. ¿Me dará tiempo? No lo sé, eh. Era allí, ¿no? Sí. No sé si me dará tiempo. Era por aquí. No me va a dar tiempo, tío. Estadila, coño. 22 segundos. No me da tiempo, eh. A salir. Pensaba que esto me daba... Era tiempo en el velo, pero me da tiempo pocho, tío. Me da tiempo pocho. Pues nada. Aparecemos aquí y lo hacemos de nueva. Ah, no. Vale, aquí me sube, ¿no? Vale, pero... Ya está. Ya está. El teaser. Vale. Ahora lo veo. ¿Y cuándo salió el juego ese? Porque yo no tenía constancia de que iba a salir un Minecraft hexagonal. No tenía ni puta idea. ¿Vosotros lo sabíais? ¿O tenéis... O erais conscientes de ello o no? Una polla. Claro. Yo también se pegaba, ¿eh? Ahí está. Y empleé la explicación del juego. Vale. Lo vemos ahora. Gracias, tío. Eres un grande. Eres un grande. A la mierda esta. Ah, espérate. Esta es mejor... Hijo de puta. Hijo de puta, ¿eh? Qué cabrón, ¿eh? Oye, si me tomo una de estas, ¿me cura? Ahí está. Punto de habilidad. Perfecto. Ah, esto te da puntos de habilidad también. Oh. Oh, eso está muy bien, ¿eh? Mira, aquí tenemos... Vale, no tengo munición. Aquí tenemos una pompa. El trailer salió hace ocho días. Vale, le echaré un vistazo. Le... Le echaré un vistazo ahora. Dame un segundín. Que salimos de aquí y... Y lo vemos. Vale. Vale. Vale, esto es un capullo, ¿no? Hostia, la que se va a liar aquí. Madre mía, la que se podía haber liado, ¿eh? Vale. Vamos poco a poco. Estoy sin flechas, tío. Estoy sin flechas. ¿Tenemos algún tipo de flecha o no? Y no tengo vallas tampoco. O sea, vallas... Palos. Hay palos por aquí. No hay cofre. No hay cofre. Ah, sí, hay uno aquí. Un cofre. Vale, pero ahí tenemos muchos enemigos. Vale, me gustaría hacer seis. A puñetazo. ¡Hijo de puta! Vale. Vale. Pillo esto. Y yo creo que ya estamos, ¿no? Yo creo que esta zona está limpia. Vale. Perfecto. Vale, eso ya lo tenemos. Y nos faltaría este de aquí, ¿no? Que dije que quería ir. Pero... Ah, iba a ir aquí. Tenemos que hacer ese. Vale, pero voy a ir a la base a dejar cosas y vemos esto, ¿no? Que tengo curiosidad. A ver. Teaser. Dejo el teaser por aquí. Y copio el enlace. Y lo pego aquí. ¿Cuál es? Joder. Ah, es Bobby Craft, ¿no? El que ha hecho... Ha puesto lo del gameplay. Vale. Pues dame un segundín, gente. Y lo vemos. Voy a poner esto... Sonido en segundo plano. Sí. Silenciar. Vale. Y lo vemos, ¿no? Estas cosas están guapas de verlas. A ver, este es el teaser del Planet Smith. Vale. Se llama Planet Smith. Ok. Esto está en alta calidad. Vale. Hay algo que no me dice nada, ¿eh? Bueno, sí. Para empezar, la música está muy fuerte. Buf. Hay algo que no me dice nada, tío. Entiendo que esto es un Early Access, obviamente. Y que está en desarrollo. Y que va a salir en 2024 Early. Esto sale Early 2024. Cuidado, ¿eh? A ver, lo voy a añadir a la lista, pero... Veo que está el movimiento un poco raro, ¿eh? Sí, a ver. Gráficamente yo no lo juzgo. Yo lo que voy a juzgar es el gameplay. La sensación que te dé. Ya ves qué dice aquí el Mr. Bobby Craft. No, pero yo quiero ver gameplay. Cállate, Bobby. Y que muchos, estos dos, durante más de un año de trabajo. Pero creo que han logrado un aspecto bastante bonito. Vale, este es el gameplay, ¿no? Buf. Buah, tío. Esto no me está gustando nada, ¿eh? Buah, es que parece un juego de móvil, tío. A ver, Minecraft cuando salió también era así. Era bastante pocho. Pero es que esto, tío... A ver. Es un Minecraft hexagonal, sí. Pero como que le falta mucho trabajo por delante. Y que digan que van a sacarlo early 2024. Creo que se están columpiando, ¿eh? Es un Minecraft muy light. Sí, 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 sí. Juego de teléfono, totalmente, tío. Sí, sí, sí. No le bajes el volumen, cabrón. Tío, no tengo ganas de estar escuchando al Bobby Craft dando su opinión cuando yo lo que quiero es ver un gameplay del juego y dar mi opinión, ¿no? Que es el que me has pasado... Este es el vídeo que me has pasado tú, ¿no? Esto es un Minecraft de móvil, ¿eh? Gente, hay copias de Minecraft en el teléfono que están mejores, ¿eh? Bajo mi punto de vista. No quiero... Que os lo toméis mal, pero... Un rarete, ¿eh? Mira eso. Se ve raro, ¿eh? ¿Tenéis el vídeo original de esto? ¿Lo tiene Bobby por aquí? No, no. A lo mejor aquí en Steam sale... Un vídeo. ¿Y de dónde ha sacado este tío el vídeo? A lo mejor del propio canal, ¿no? De aquí. Este es el canal, ¿no? Planet Smith. Es que... Es raro porque parece ser... Que... Mira esto. Miras esto, ¿eh? O sea, miras esto de aquí. Hace cuatro años... Sacaron un puzzle... Un trailer de un juego de puzzles. ¿Qué es este? Vamos a verlo. Accomplish Logic Puzzle. ¿No os suena esto de algo? Le dieron una clave. Ah, vale, vale. ¿No os suena de algo? Por eso tiene gameplay, ¿no? Vale, vale. ¿Esto? ¿Salió? Esto salió. Tiene reseñas muy positivas... Pero muy pocas. Y salió en 2019. Y yo creo que han utilizado el motor de este juego... Para hacer este juego de aquí. Además, tienen experiencia en hacer cosas raras. Aquí han hecho un juego de robots... Y tal. A mí no me inspira mucha confianza, ¿eh? Este Minecraft... Lo veo muy pocho. Todavía. Que puede ser la polla. No te digo yo que no. Pero es que claro... A día de hoy... Sacar un juego estilo Minecraft... Y que no tenga... Al menos la mitad de contenido... Y se vea lo mismo de fluido el gameplay que Minecraft... Es... Estamparte. Mira el Lego Fortnite... Que es lo más parecido que tenemos a Minecraft... A día de hoy. En plan... Combate simple, tal... Y cual. Y obviamente ni se acerca. Es un early. Tiene ocho días. Ya. Puede tener ocho días, pero... Esto lleva en desarrollo ya bastante tiempo. Es que... Ocho días no lleva. Jerónimo, perdona que te diga. Pero si dicen que lo van a sacar early. 2024. Esto. Que se ve bonito, sí. O sea, yo gráficamente... Yo lo veo que es bonito. Pero la fluidez del gameplay... Como tiene aquí... Bobby Craft. Mira la fluidez. Mira cómo se colocan los bloques. Si esto es early... Tiene cuatro meses más de desarrollo. ¿Tú sabes lo que se tarda en pulir algo así? Minecraft... Las primeras versiones eran así. Y tardaron años... En dejarlo fino. Buenas, Peewee. Bienvenido de nuevo. Entonces... No sé, tío. A ver. Si sale... Y no se fuman un porro. ¿Ves? Esto es lo que está hablando, ¿no? De hecho, Bobby lo está diciendo aquí. Y como en Minecraft las casas son siempre o casi siempre cuadradas... Aquí la construcción también serán muy... Ah, no. No te voy a mentir. Al inicio me abrumé un poco. Pero después de colocar varios bloques... Todo se siente fácil. Se siente natural. Solo que obviamente es una perspectiva que no estamos acostumbrados. Pero el juego lo logra muy bien. No sé. Pueden ver cómo acabo de hacer un techo sin mayores complicaciones. Ahora miren este... No sé, tío. No sé. Habría que verlo, ¿eh? Habría que verlo. Obviamente quieren competir con Minecraft. Pero es que, tío. Puede ser interesante, ¿eh? Pero les queda mucho también. Incluso el apartado gráfico y tal. Les queda mucho por pulir. Pero nada. Lo veremos de cerca. ¿No? Muy copia, sí. Sí, sí. Muy copia. Nada. Aquí un poquito de gameplay. Del señor Bobby Craft. Y a ver qué tal. Obviamente pensad que... Muchas veces... Yo lo digo. Y esto es una realidad. Mira, aquí han puesto luz. Yo os digo. A gente como Bobby Craft y toda esta gente les pagan para que promocionen estos juegos. ¿Vale? Porque obviamente tienen un público que les puede interesar el juego. Pero eso no quiere decir que sea bueno. Y si no... ¿Cuántas veces habéis visto promociones del Shadow Legends? Ride o Ride Shadow Legends. O como se llame, tío. Este juego. Ride Shadow Legends. ¿Cuánta gente ha hecho publicidad de este juego de aquí? ¿Este juego? ¿Cuánta gente no ha hecho publicidad? Y este juego es una puta mierda. ¿Por qué? Y hacen publicidad porque les pagan muy bien. Es una compañía que hace juegos de móvil que les pagan muy bien. Entonces tenéis que tener en cuenta de que muchas veces cuando se hacen promociones de juegos así... Están pagadas. Y obviamente es normal. Obviamente tienen que hacer su trabajo. Pero no dejan de ser juegos que son pochillos. Además, esta gente... Si os fijáis, tienen tres juegos. Tienen el X-Puzzle este. En no sé qué combo. Y un juego tiene 398 reseñas. Y otro juego tiene 139 de reseñas. ¿Vale? 2019. Hace cuatro años. Bueno, son una empresa indie que quiere sacar jueguecillos. Y quiere hacerle frente a Minecraft. Quieren sacar un juego similar. Un sandbox. Pero... Cuidado. Yo, por ejemplo, este juego de salida no me lo compraría. Ni de puta coña. Ya te lo digo yo. Porque... Tiene buena idea. Se ve bien. Se ve más o menos bien. Estéticamente, obviamente hay que pulirlo algunas cosas. Porque se ven raras. Mira el rendimiento del trailer. ¿Habéis visto lo lagueado que va? El trailer. Esto está chulo. Bonito. Esto se ve guay. Esto también. Pero tiene detalles. Que yo los veo. Y de haber jugado mucho a Minecraft. Diría... Uf. Esto me echa atrás. Por ejemplo. El poner bloques. Me recuerda a Minecraft. Te hace un castillo y tal. Pero... Tío. Te hace un castillo. Tiene un montón de bloques. ¿Habéis visto algún enemigo? Animales. Flores. ¿Habéis visto algo? ¿Cuál es el...? Es decir. Es de construir solo. No tiene nada. Yo no veo ningún boss. No veo que tenga vehículo en un barco ni nada. Es solamente un sandbox donde puedes construir. Depende del precio, sí. Está muy vacío el juego. Efectivamente. Gracias, Parrot. Tío. Esa es la palabra que estaba buscando. Está vacío el juego. Es early. Ya. Es early. Pero lo están vendiendo como que es la polla cuando realmente, bueno, si puede ser un proyecto interesante. Que es lo que te digo. Mira, bueno. Aquí hay plantas, ¿no? Un poquito. Hay unas flores. Es un juego que pinta interesante. Por ejemplo, las antorchas me gustan mucho como se ven. El mar, bueno. No, no veis. Mira. Mira. Hay una cosa. Mira cuando se mete en el agua el movimiento de la mano cuando está nadando. Eso. Eso es muy Minecraft 2011. Está bien, obviamente. Porque todos empiezan así. Los proyectos. Que no estoy quejándome de eso concretamente. Sino que lo veo muy verde todavía. Yo este juego no lo compraría de early. Me esperaría a lo mejor por dos años, tres años de desarrollo. A ver qué pasa. Sí, pero Minecraft cuando empezó no había ningún juego parecido a ese. Y era otra época. Donde no había tantos juegos. Además, Minecraft cuando salió. O al menos la versión que yo conocí. Ya tenían los cerdos, los árboles, tenían los esqueletos y los zombies. Y podías picar y conseguir la armadura de diamantes. Que no sé qué versión era. Pero este, de momento. A no ser que ahora cuando salga te muestren la hostia de cosas. En plan enemigos. Que tengas un objetivo. Que sea construir pero que tienes que cuidarte de ciertas cosas. Porque aquí no vemos si hay temas de comida. Temas de la vida, la salud. No ven nada, tío. Yo no he visto apenas... No sé si en el vídeo de Bobicraft sale, tío. No sé si sale. ¿Dónde está el vídeo de Bobicraft? Era este, ¿no? No tiene barra de comida. Es como si fuera un modo creativo, ¿no? Gente. Teniendo en cuenta que si se basa en Minecraft debería de ser al menos similar a lo básico. Correcto, Joseba. Correctísimo. Mira, esta foto que ha puesto aquí. Es una foto de Minecraft de hace ya la tira de años, ¿no? Porque esto no es Minecraft de a día de hoy. Pero bueno, tienes aquí tus cositas. Y aquí, en estas versiones, ya tenía cerdos. Tenía los creepers, los cerdos, los zombies y los esqueletos me parece que también. Así que ya está. Mi opinión y mi recomendación es que lo sigamos de cerca, todos. Pero yo de momento no recomendaría comprarlo ni meterme en algo de esto. Que otra gente que se lo regalen o que quiera invertir ese dinero, que lo compre y lo pruebe. Pero yo personalmente, a mí no me sobró la pasta, no me lo compraría. Hasta por lo menos que pase un tiempo. Y luego ya se vería. Por lo menos las imágenes que estamos viendo a día de hoy. Y nada, eso es lo que os puedo recomendar. ¿Ok? Vale, dame un momentín que nos vamos para el Enxroader. Tengo que seguir jugando a esto, gente. No me jodas. ¿Conoces el Minecraft 4D? No, no lo conozco. Tiene biomas. Sí, el juego que hemos visto tiene biomas. El Minecraft hexagonal. Pero aunque tenga biomas, se ha visto un bosque y un desierto. Ya está. Mejor el medieval. Bueno, esto es una locura. O sea, por esto sí que os recomiendo yo pagar. Oh. Es que mira eso, tío. Esto es un Early Access también. Jerónimo, mira la diferencia de un Early Access de 2024 a la diferencia de ese Early Access. Ese juego que hemos visto del Minecraft hexagonal podría decirte que es como un proyecto de cualquier persona que esté estudiando una formación profesional, una FP, de desarrollo de videojuegos aquí en España. Por ejemplo, una persona que esté estudiando programación de primera o a final te podría plantear como proyecto final ese juego. Salió unos años el Minecraft 4D. ¿Y qué ha pasado con el Minecraft 4D? Porque yo no lo conocía. Nadie lo juega, ¿verdad? Es que es muy difícil competir. Para poder competir con Minecraft tienes que sacar algo así. Si yo te entiendo también a ti, que te da esa emoción de, oh, va a salir algo diferente, ¿no? Va a salir algo guay, ¿no? Nuevo. Que va a desbancar Minecraft. Que todavía no ha salido nada. Yo tengo ganas de ver ese juego, tío. Tengo ganas. De hecho, había uno que se llamaba Hypixel. Que decían que iba a ser el juego que iba a destronar Minecraft. Y llevan diciendo eso por lo menos ocho años. Porque yo recuerdo del Hypixel que ese proyecto lleva no sé cuántos años. El Sroder está de puta madre, sí, sí, sí. ALF está a 15 dólares. ¿Cuál es ese juego? ¿El ALF? ¿Piwi? Bueno, ¿qué íbamos a hacer? ¿Ibamos a hacer algo, gente? Que no recuerdo, ¿eh? Ah, ya me acuerdo. Íbamos a hacer esto de aquí. Ok. Vale. Pues... Ah, voy a dejar las cosas. Que tengo el inventario... Tengo el inventario aquí lleno, ¿no? Dejamos eso por ahí. Dejamos esto por aquí. Dejamos por aquí esto. Dejo por aquí... Esto. ¿No me deja esto? Vale. ¿Aquí qué puedo dejar? Nada, ¿no? ¿Y aquí? Creo que nada tampoco, ¿no? Bueno, puedo... Espérate. Esto lo voy a reciclar. El arco del gruñido del lobo lo reciclo también. La vara del pastor también. La varita, ¿no? Esto sí lo voy a dejar aquí. Y hay algo que tengo que dejar por aquí y no sé qué es. El hilo, ¿no? ¿Y la acera esta qué? ¿Por qué hay panocha aquí? Ah, porque esto es comida, tú. El hilo no va aquí. Espérate, espérate. Espérate, que me estoy columpiando yo aquí sin querer. El hilo va aquí. Hilo. Esto y esto aquí. ¿No? Sí. Las panochas. Aquí. Y las costillas. Hay que cocinarla, gente. Vale, voy a cocinarme esto. Cocinar. Ah. Está a 15 dólares. Hostia, a mí me costó 20 euros, ¿eh? El Enroader. Está muy bien, ¿eh? Ya os digo, si está por 15 dólares merece mucho la pena, tío. Está increíble el puto juego. Está muy bien. Ya estáis viéndolo. Llevo tres días jugándolo como un desgraciado. Y eso que tengo trabajo y tal. Si no tuviera trabajo estaría todo el puto día enganchadísimo a esto. Ya os lo digo yo. Vale, vale. Estos están. Y estos para dejar esto aquí. Gente, esto. ¿Cómo lo planto? ¿Cómo plantamos esto? Ah, se puede plantar aquí. En esto, ¿no? ¿Plantamos aquí cositas? ¿Full plantadores profesionales o qué? ¿Va a coger moras? Vamos a hacer... Gente. Simulador de granja. Agricultores. Os estoy enseñando cómo conseguir moras. No tendráis quejas, ¿no? Buah, esto se va a petar de moras, ¿no? Y yo estoy hiper relajante. Estas son de esas cosas que a mí me molan. De los juegos de este estilo. Eh, je. God. Mierda, se está haciendo de noche, ¿eh? Se hace de noche, ¿eh? Dejo eso así. Es que no quiero tirarme tampoco todo el rato plantando. Además, quiero plantar tomates también. Voy a dejar aquí esto. Y cogemos los tomatillos, ¿eh? Los tomates los voy a dejar por aquí, tío. Tomate. 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 Así voy a hacer como un circulito, ¿eh? De tomate. Os leo, os leo ahora, gente. Un segundo. Cuando eres granjero tienes que prestarle atención a tus cultivos. Si no, se te postchan. Gente, ¿vosotros lo habéis cultivado alguna vez? ¿O vosotros cultiváis? ¿Alguno de vuestra familia? ¿El rollo vuestros abuelos, vuestros padres? ¿O vosotros? ¿O no? ¿Cómo quisiera que hubiera un buen survival para móviles? No está simétrico el arado. Este arado ya existía. Tengo que ver cómo se hace. No tengo ni puta idea de cómo se hace, tío. No tengo ni puta idea. Vale, hemos plantado eso ahí. No está simétrico. Tío, que la agricultura no es simétrica. Espabila, Jerónimo, coño. Oye, 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 oye. Espérate, que tengo aquí las vallas, ¿no? Oye, mora seca, tío. Estas moras son god. Esto hace así, pum. Cinco minutos de regeneración. Cinco minutos. Esto es muy god, ¿eh? Y me meto eso y me meto esto por aquí también. Pum, pum, pum. Vale. Pues vamos a hacer rápidamente esto de aquí, ¿no? Esto. Hemos dicho. Esto lo conseguí, ¿no? Sí, este valle lo hice. Tenemos aquí otro santuario que lo podemos hacer. Buah, es que hay demasiadas cosas que hace en este juego, ¿eh? Vaya locura. Mis padres, yo se los riego. Ah, pues mira. Pues mira, tío. Yo, en mi familia, mi abuelo siempre ha cultivado cosas. Ya está muy mayor y ya no lo hace. Pero nosotros... Yo he regado alguna vez. Hemos recogido las patatas, los tomates, los pimientos. Y pepinos, calabazas. Todo ese tipo de cosas que sembraba mi abuelo. Pues... Pues lo cosechábamos nosotros en la época. De hecho, ahora en verano, cuando llega el verano, tenemos... Siempre teníamos tomate y pimiento. Y cebollas, creo. Y calabazas. Y sandías. Y pepinos. Y calabacinas, ¿no? ¿Puede ser? Sí, todo eso. Lo que pasa es que tiene mucho trabajo, tío. Pero luego renta, ¿eh? Porque, por ejemplo, las patatas. Teníamos patatas todas las familias. Todo el año. Gratis. Por la cosecha. Y esas cosas, tío... Están guay. Lo que pasa es que es durillo, tío. El tema del campo también. Una mansión se hizo armar. Pero huertitas chiquitas. Claro, tío. Obviamente. Yo no trabajo. La mansión esa... Bueno, eso que has visto de mi base, no una mansión. Es una casa como esa. Que llegué yo y la habité. Pero te la puedes hacer. Esto de aquí te puedes construir tú lo que tú quieras. Como tú quieras. Y puedes hacer un montón de movidas. Tiene un sistema de construcción muy guapo el juego, ¿eh? Está muy guapo. Voy a poner esto un poco más lejos. Para que no se... Porque, gente... Si alguna vez veis que se... Como que... Se rompe un poco el sonido, decídmelo. Porque... ¿Sabéis qué ocurre? Que aquí en esta zona. Donde estoy yo ahora. En este piso. El problema que tengo. Es que... Hay eco. Tengo eco en las paredes. Y... Y a veces se solapan el micro y se... Como que se medio rompe. Un poco. Yo me di cuenta cuando edito los vídeos. Para YouTube. Pero si os dais cuenta y se escucha raro. Me lo decís, tío. Porque intentaré solucionarlo rápido. Que muchas veces es que me pongo el micro así. ¿Sabes? Y me pongo a hablar y claro. Se ven muy bien los gráficos. Sí, sí, sí. Obviamente. Si no se ven bien con la tarjeta gráfica que tengo, tío. Que tengo una 480. Pero sí, se ven muy bien, eh. Yo he visto otra gente que tiene PCs más modestos. Y se ven muy, muy bien el juego. Y lo están puliendo, eh. Porque tiene problemas de rendimiento a nivel gráfico. Tiene problemita. Mira, vamos a pillar unas vallas aquí. Todo esto nos viene bien. Vale, ¿por dónde subo? Por ahí, ¿no? Por aquí. ¿A la nieve se podrá ir, tío? ¿La nieve qué parte es del mapa? Es esta, ¿no? Esta de aquí. Sí que se puede ir. Hostia. Tendremos que ir, ¿no? Mira, allí hay más montañas nevadas. Esto es, ¿no? Esto qué coño es. Esto ya lo hice. Vale, es aquí. Es por aquí, gente. Tenemos que ir por aquí, por la derecha. Bueno, por la izquierda, perdón. Y yo, el doble salto está broken. Hijo de puta, déjate. Vale, ahora sí. Es eso, ¿no? Vale, hay varios campamentos por aquí. Hay que tener cuidado. Esto seguro que está petado de enemigos. Vamos a hacer unas pocas de flechas. Ubicación vapeada. Villa oeste. Vale, estoy viendo bandidos, gente, por aquí. Mira, allí hay uno. Toma, la boca. Toma, la cabeza. Otro. Otro. Ahí está. Vale, allí viene uno. Vale, le metí por la espalda. Me pone nueve. Eso es que es nivel nueve, creo, ¿eh? Pregunta, ¿qué pasaría si Mojang trabajara más de cinco minutos por día? Respuesta, sería como el Shrouder. Probablemente. El problema que tiene Mojang es que quiere hacer que Minecraft sea multiplataforma. Y eso, cuando tú tienes muchas plataformas, bueno, tu juego dentro de... ¿Y esto quién coño me lo ha tirado? ¿Y ese ataque? Cuando tú tienes tu juego en muchas plataformas, el problema es que es muy difícil optimizarlo. Por eso quieren que se pase todo el mundo a Minecraft Bedrock y toda esa mierda. Pero claro, la que mola siempre es Minecraft. Java, por todo el tema de las compatibilidades que tiene con los mods y todas esas cosas, ¿no? Joder, puta, ¿eh? Es que no tengo flechas, gente. Vale. Vale, muerto. No tengo flechas, tío. No tengo flechas. Tenemos que ir a Melee. Pero bueno, es eso, ¿no? Al final, pues... Si quieres hacer tu juego multiplataforma, tienes limitaciones de la plataforma. Por ejemplo, imagínate. Minecraft. Sacas tu versión Java de móvil. Pues tienes que limitar todas tus versiones a la de móvil. Y la de PC incluida. Y a lo mejor la de PC podría hacer un esroder. Bueno, un... ¿Cómo es? En... Esroder, ¿no? El juego... Es que me cuesta pronunciarlo un poco. Pues tienes que limitar tu versión de PC también. Y eso es una mierda. Vale, esto es una puerta de acero. Mira, aquí hay un... Diario de Marza. Vale. Marza por aquí. ¿Eso se lee Marza o Marta, gente? Es Marza, ¿no? La TH es como... Vale, otro diario. Vale, más ubicaciones. Estos son misiones, tío. Eso cura, macho. Tiene un montón de contra. Mira. Cofrecín. Sería más fácil que se quedara con el Minecraft Java y ya está. Sí. Lo que pasa es que llega menos gente, ¿no? Y este hacha. 23 de daño. Espérate que creo que este hacha es mejor, ¿eh? Este hacha es de una mano. Hostia, este hacha es mejor que la maza, ¿eh? Y te voy a decir por qué. Porque pega menos. Obviamente. Pero... Es de una mano. Es mucho más rápida. Es mucho, mucho... Vale, vamos a probarlas con eso. Me pillo. Buah, chaval. Qué hostia. Vale, 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 vale. No puedo usarlo, ¿no? Vale, necesito esperar para curarme. Ah, espérate, espérate. Al ojo mora, hijo de puta. No llega. Vale, se me acaba el agua. ¿Me puedo tirar un 5? Sí. Me curo con la valla esa, ¿eh? Dios, cómo me ha puesto, ¿eh? Me ha puesto en mi sitio, ¿eh? Me ha puesto en mi sitio. Uh, aquí escucho araña. Aquí hay araña. O rata. ¿Dónde están? Estoy escuchando ratas, ¿no? La puta. Los que estáis escuchando vosotros también, ¿no? Son como araña o rata. Vale, cofrecín. Una bomba. Perfecto. Estarán aquí abajo. Ah, que aquí hay algo, ¿eh? Me acabo de matar por caída, tío. ¿Te compraría una lona verde para que solo tu cuerpo se viera? Un croma, dices. Yo tengo uno. Tengo un croma. Lo que pasa que para usarlo... Para usar un croma... Tienes que tener muy buena iluminación y tienes que tener mucho espacio, tío. Y un sitio fijo. El problema que me pasa a mí es que nosotros, mi pareja y yo, nos mudamos de sitio cada año. Es decir, nos vamos de... Este año estamos aquí en este piso y el año que viene estaremos en otro. Y para montarme torsetas... Bien hecho. Con iluminación y tal. A lo mejor yo aquí me lo puedo montar, pero en otro sitio no puedo. Entonces por eso no lo hago. No se aguanta nada el cabrón. No, no, no. La verdad es que es la cabrona en este caso. Pero sí, es bastante squishy a veces, eh. Venga, hay un saltito, tío, de polla en vinagre. Pero yo he tenido croma, eh. Spike te lo puede decir. Que Spike y Joseba me han visto con croma. Y Peewee creo que también. Que tenía una escena donde hacía un poco el imbécil y eso. Era gracioso, eh. Estaba guapo el croma. Me gustaría volver a retomarlo. Pero claro, para eso... Para retomar el croma necesito... Para poder montarlo. Aún así, no es necesario, ¿sabes? Yo prefiero, antes de montarme un croma y de mejorar la calidad, por ejemplo, de la cámara o cosas así. Prefiero dedicarle ese tiempo o dinero a subir los vídeos en YouTube. A editarlo, a hacerle las miniaturas bien. A traer más contenido. En plan, cómprame el juego. Porque puedes tener mejor setup. Pero si no tienes content que subir. O no practica todos los días. Está guapo, eh, lo de Pepe. Tenía ganas, eh, de canjearlo eso. Madre mía. Mereció la pena. Pero eso, que prefiero yo dedicarle los recursos que tengo a crear contenido. Antes que... Y a practicar también. Porque obviamente yo aquí todos los días que me pongo, intento mejorar un poquito más, ¿no? En la comunicación, en las cosas que vamos hablando, que vamos diciendo. También un poco en la forma de expresarme, ¿no? La adicción y todo eso. Que ahí tengo yo mucho que mejorar. Obviamente. Y intento poquito a poco ir mejorándolo. Las arañas estas creo que están abajo. Otra vez, me ha pasado lo mismo, tío. Qué cabrón sos. Pones que cueste 6, 6, 6, 6. Claro. Porque Pepe realmente no es un dios. El lore de Pepe puede cambiar en algún momento. Nunca lo sabrá. Vale. Las arañas están aquí abajo, ¿no? Mírala. Vale. He reventado la antorcha. Bueno. Hemos reventado la antorcha. Me voy a hacer una, ¿no? La antorcha. Vale. Aquí no hay nada, ¿no? Ninguna pared así un poco extraña. Ni nada. Vale. ¿Hereje? El número de los tipos fuego. Efectivamente. Mate es un hereje. Aquí va a haber un enemigo. Míralo, míralo. Tiene que haber alguien aquí. No hay nadie. Oh. Una puta rata. Yo lo sabía. Y no hay cofres ni nada, ¿eh? No hay nada, ¿eh? No hay nada, ¿eh? A lo mejor aquí detrás. No hay nada, ¿no? A veces detrás de las estanterías pueden haber cosas, ¿no? Hostia. Vale. Voy a dormir aquí. Que hay una cama. Dormir. Es el adorador de los dioses de fuego. Eso es herejía. Lo que hay. Hay que machetearlo y quemarlo, joder. Madre mía. Espero que nunca Jerónimo entre en una secta, ¿eh? Porque serías de esos extremistas chungos. Vale, en principio aquí ya hemos hecho la misión, ¿no? No, es que todavía no hemos llegado a la misión. ¿Qué tengo que hacerla allí? ¿Qué tengo que hacer esto? Pero bueno, ya que estoy aquí, aprovechamos, ¿no? Aprovechamos y exploramos el pueblo. Vale. Aquí no hay nada. Nada por aquí. Un cofrecillo o algo, ¿no? Yo predigo la palabra de Pepe. Haces bien. Una bomba. Bueno. No renta mucho. Pero mejor que nada. Vale. ¿Eso lo exploramos? ¿Y yo por dónde hemos venido? Estoy perdido ahora. No sé qué he explorado y qué no. Vale. Esto sí. Vale. Esto sí. Ya, ya, ya. Ya estoy. Vale. Eso sí. Eso también. Esto también. Vale. Tenemos esto por aquí. Y aquí tenemos la zona que vamos a explorar ahora. Vale. Uy, ¿y esto? Una tiendita de campaña. Aquí puede haber cofre, ¿eh? Ah, no hay. Esto ya lo he visto antes, ¿no? La verdadera fe. Lo pagarán caro cuando vaya al permafrost y caiga en el séptimo anillo de Liena. Madre mía, vaya lore, ¿eh? Profundo. De Pepe. ¿Alguna vez alguien recopilará todo el lore oculto de Pepe? ¿O no? Oye, si le meto con la antorcha. Me quiero curar. Quiero que se vaya curando. Y también un poquito de agua. Mira, cofre, ¿eh? Un arco del bosque. Y esto. Vale, nuevos marcadores. Ok. Ese. Joder. Vale, y tengo un santuario de la llama aquí. Vamos a hacer ese, ¿eh? El santuario este hay que hacerlo. Vale, hemos conseguido... Hemos hecho ya la misión de la cazadora. Perfecto. Vale, hemos completado lo de la cazadora. Genial. Vale, ¿y ahora cómo subimos? Tengo que ir por aquí. Yo lo estoy creando. Soy predicador después de todo. ¿Y en tu clase también lo predicas? ¿Con tus compañeros de clase o qué? Compañeros de clase les tienes que decir... Buah, ¿conozco un streamer? Es la polla. Tenéis que verlo. Y comparte en mi canal. Y que se vengan aquí. Tus colegas también. Pero que sean buena onda. Si no, no. Esto era lo de la llama, ¿no? Dios, casi atravieso el suelo, ¿eh? Oh, llamita, llamita. Otras chispas, ¿eh? Esto está muy bien, ¿eh? No, me dirían que soy un pelotudo. ¿Qué dices? ¿Cómo te van a decir eso? Recién la polla. Esto lo tenemos pendiente también. Lo hago. Lo hacemos eso, gente. ¿Hacemos eso antes de irnos? Estaría bien, ¿eh? Estaría bien. Lo que pasa es que es de zona... Chunga, ¿eh? Sí, pero creo que podemos hacerlo fácil. Me da la sensación de que tampoco es tan complicado esto de... De la zona de Micelio. Son unos hijos de puta malpariz. Pero algún colega bueno tendrán, ¿no? ¿O no? Uh, ha sonado ahí algo que brille. ¿Dónde está? El brilli, brilli. Mira como lo aturdo, ¿eh? Madre mía. Vale, aquí. Ok. Ya tenemos el punto este de salida. Y bajamos, ¿no? Si le hubiera contado sobre ti, vendrían a molestarme en el directo sobre ti. Entonces no lo haga. Obviamente. No, 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 no. Si son así, de hijos de puta, yo aquí a esa gente no la quiero. Yo a malas personas no las quiero... Pero... Ni en mi vida, ni en mi directo. Hechas de madera. Allí está el... Aquí está el nepe gigante, ¿no? ¿Dónde está el nepe? Míralo. Está allí. Vale. Tiene pinta de que va a haber un pedazo de boss allí. Pero flipante, ¿eh? ¿O no? Ay, a la puta. Sí que hay cosas, ¿eh? Vale. Vale, hemos roto un nido. Los nidos esos. Vale, viene ese. Vente, ven. Ese es débil, ¿eh? Este lo podemos estunear constantemente con el knock boss. Eso no. Hostia, boss, ¿eh? Este es boss. Hostia, qué viaje. Me ha metido, ¿eh? Hostia, qué viaje me ha metido, ¿eh? Vaya pedazo de boss. Puta, coño. Vale, tengo... Tiene hat. Su puta madre. Vale, tiene hat. A ver si podemos... A ver si podemos quitárnoslo. Vale. Una bombita. Vale. Vale. Vale, con cuidado los vamos limpiando, ¿eh? Y luego le pegamos al boss. Vale. Vamos regenerando poquito a poco. Ahí está. Uno menos. Genial. Falta uno. Vale. Otro menos. Genial. Vale, ahora sí podemos pegarle. Vale. ¿Quién coño me tira cosas, tío? ¿Quién coño? Vale. Vaya viaje. Es que hay un pavo que me está tirando mierda, ¿eh? ¿Dónde está? Ese. Vale, ya lo he visto. ¿Cómo voy de regeneración? Vale, me gustaría curarme un poco. ¿Dónde está? Va a ser complicado, ¿eh? Me he quedado sin... Me he quedado sin estamina, ¿eh, gente? Vale. Un cinquito. Ha sido fail, ¿eh? Me mata, ¿eh? Vale, se está regenerando. ¿Ok? Vale. Vale, nos regeneramos, ¿eh? Poquito a poco. Poquito a poco. Poquito a poco. Vale. Me estoy curando, ¿eh? Hostia, el micelio, tío. Mierda. Voy a morir, ¿eh? No me he fijado del tiempo, tío. No me he fijado del tiempo ese de mierda. Va a un colegio privado ahora, ¿no? Porque me haces de los similes de mi clase que lo único que piensas en putada no me molesta. Ya está, tío. Pues si pudiste cambiar de cole, perfecto, tío. Eso es lo que... Lo que hay que hacer, ¿no? Cuando estás en un mal sitio, buscar la forma de salir. Pues me alegro, tío. Me alegro mucho por ti, la verdad. Vale, vamos a bufarnos. Ahora sí lo voy a reventar. No tiene adds, en principio. O sea, ahora está a pelo. No debería de tener ningún tipo de add. Y tiene puto add. Y tiene un fucking add. ¿Y este add? ¿Dónde coño ha salido, tío? Y me ha metido una hostia el bicho. Me quitan más los adds. Que el propio boss, tío. No me jodas. No. Y no puedo curarme. Estoy sin stamina. ¿Puedo subirme aquí? Vale. Puto bicho de mierda. Toma, tonto. Toma, tonto. Toma, tonto. Me quedan 14 flechas. Vale, me voy a ir regenerando poco a poco, ¿eh? A ver si le doy bien, ¿eh? Venga, a ver si lo matamos. Ya no tengo flechas. Ya no tengo flechas. Ok. Que vaya regenerando esto. Es que regenera muy lento, gente. Regeneramos muy lento. Vale. Yo creo que con esa vida que tiene, lo puedo matar, ¿eh? Si bajo. Me pudiera quitarme el hermicelio. Vale. Vale. Ahí está. Ahí está. Pues la espalda es que le quito más, ¿eh? Cuando le pego por detrás, le quitamos mucho más. Por eso le intento meter siempre por detrás. Ya está muerto. Ahora sí. Ahora sí que sí. Uh, me ha dado un anillo, ¿eh? Me ha dado un anillo, tío. De puta madre, ¿eh? Marcelo traes, tío, ¿no? De puta madre, tío. Este bicho me ha costado, ¿eh? Este bicho se ha estado guapo en la pelea, la verdad. A ver, no era difícil, pero... Generación de vigor y vigor. ¿Y esto que tengo? Vigor, salud. Maná, vigor, salud. Es un mierdón, ¿no? Este anillo es malísimo, tío. Dos de vigor, ocho de vigor, tío. No puedo cambiarlo, ¿eh? Vale. Y aquí no hay nada más, ¿no? Estaba el bicho este, hemos matado a ese tan del micelio y ya está. Vale. Pues nada, vamos para base. Ya sí que vamos para base. Ya hemos hecho un montón de cosas. Ya tenemos ahí a la arquera, bueno, a la exploradora y tal. Con la armadura nueva, que voy a echarle un vistazo. En principio. Tenemos mochila nueva, no. Conjunto de armadura. Pero si le echo el husillo. Vale, pero... ¿Y el husillo? No me da nada. Ha sido una timada. La misión no sirve de nada. No me jodas, tío. No me jodas. Creación. Diario. Talleres. No me ha dado nada, tío. Pochillo eso, ¿eh? Salve. henri. Las Vegas. José. iii. Gracias.